Fulete sin motoras y parece que le invete a ti las 24 horas No tiene nada de sencilla, pero cree que la figura con alcohol y una pastilla Dale el cuarto, prende un gallo, como si estuviera mormesai Ponte listo y dale a tu, con fe de amigas tu y yo en la piscina guayayaco Le gusta, no lo preparan con hipota, que se ponga dulcecito, le baja la nota pelota A ella le dicen el problema, y yo no solo lloran y si morir ni el tema Yo no voy, esa chiquita pelita, con la cima se le suba Ya no es el indio, es la flecha, y yo le toco por esta fecha Tres clases indios, caminando en esta cervecha Hundiendo como Michael y amor para la chica que le llevo a ti Un saludo del pecho de los albany Tres clases indios, caminando en esta cervecha Two cove, un malcaz, un malcaz, un malcaz, un malcaz, un malcaz Un saludo del pecho de los albany Tres clases indios, caminando en esta cerveza Más de los virus, los eventos, el que llega pasó Y ahora llega con la flota, y canta bonito Así que me arrecen las botas, que yo soy el que hace Que ella mueve esa nalcota, abra paso No me la miren payaso, que seguro y que ni no te pase el caso Ella tumba la casa, cuando se desplaza Yo soy el único que tiene lo que me traspasa Me liola, cada vez que me pilla sola Dice no me demanda que me huela hasta la cola No me quité de la pica, pero mi pico y funciona Retumbando la casa, desde mi pariós Yo también quiero decir dos guías, solo dos casas y en mi fría Mami, yo no sé tanto en tu marquilla, porque tiene dolor para el día Está duro de ahí, confía, me deja decir que en ti Con tronador a la verde, con que mi fama no partía Puma la casa en verdad, tienes el poder No quieres acudir, como tú lo morderás Y ya hay tu copa atrás, muchas muchas veces en copa atrás Puma la casa, con tu y tu mentira Que llegó el huracán, salga pa' fuera Puma la casa, con tu y tu mentira